¡Vamos! ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice?! ¡Alegracita la hoja! ¡Nina Silva! ¡Aquenero! ¡¿Qué dice?! ¿Qué dice?! Ya sabes quién soy Deja que me fuera llorando Qué importa que yo soy así A mí el llanto no me hace daño Como en qué hora me asunto a mí A mí el llanto no me hace daño Como en qué hora me asunto a mí Y quién no se pone a llorar Con el amor de una mujer Qué vida tengo que llevar Qué forma se está de perder, Dios mío Ay, perdonen, pero los amores obligan al hombre a ser tan sufrido Por alguien que no corresponde Y no creo en mi nombre que nunca ha sentido Que he perdido muchos amores Y cuando he llorado por una mujer Deja que yo sufre y que llore Hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que yo sufre y que llore Hasta que las flores vuelvan a nacer Deja que me fuera llorando No importa que yo sufro así A mí el llanto no me hace daño Como en qué hora me asunto a mí A mí el llanto no me hace daño Como en qué hora me asunto a mí Y quién no se pone a llorar Con el amor de una mujer Qué vida tengo que llevar Qué forma se está de perder, Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!